Ya lo entendió. Pero tiene, digamos, la suerte de tenerte al lado. O sea, tú la acompañas en muchas experiencias de su vida, ¿no? Te vas a ir con ella hasta el viaje de prom. Sí, voy con ella a su viaje de prom. Porque sus amigas al final pueden decirle, haz lo que quieras, la pueden convencer. La han hasta obligado a fumar y no le gustó, ¿no? O sea, yo tengo que estar ahí como un soporte un poco para que... O que se fue con el... ¿Cómo era? Con el señor. Sí, se fue con un señor que resultó siendo un buen señor, ¿no? Pero le dijo, soy un explorador, era un biólogo y estaban en la playa. Y se fue, como a ella le gusta buscar conchitas en la playa, se fue como un kilómetro lejos del hotel con el señor, que podría haber sido cualquiera. Podría haber sido cualquiera. Ahí insisto en esa sensación que estaba diciendo antes. ¿Cómo manejar este criterio del padre o, digamos, cómo ayudar a delegar esta función ante quién? A mí me aterra. O sea, yo como papá estaría asustado. Por eso yo digo, o sea, es importante que el resto lo sepa. Mis primos lo saben. Mis tías lo saben. O sea, compartir... Todos compartir eso con los amigos. O sea, si tiene amigos que ya son amigos cercanos, compartir con los amigos. Para que ellos estén un poco, pues, al cuidado de ellos. Ernesto, te voy a hacer una consulta ahí. O sea, los amigos, todo bacán. Pero existe una visión que tú le estás colocando los códigos de comportamiento. Cualquier otra persona en la cual esa persona confíe, va también a darle un código de comportamiento que podría no ser el código correcto, digamos. Por eso decía que hay que ser un sabio para entender esta cuestión. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo darles herramientas para poder discernir? Digamos, lo paradójico a veces es que a los chicos con síndrome de Asperger, para que sobrevivan a este mundo, les tenemos que enseñar a mentir y a desconfiar. ¿Y aprenden? Y aprenden. Sí, aprenden. ¿No? Entonces eso de no hables con extraños que a uno le dicen de chico, o sea, para ellos es darle un poco más de contenido mientras va pasando el tiempo. Pero si uno no le enseña a desconfiar y no le enseña a mentir en ciertos contextos, entonces... ¿Cómo hay la evidencia posible? ¿Cómo hay la evidencia de Facebook, por ejemplo? El Facebook, Nicolás tiene Facebook y empezó a invitar a todo el mundo al Facebook. Y yo le tuve que decir... Pero es que son mis amigos, mamá, los puedo invitar, a los amigos de los amigos de los amigos. No, le dije. Y contaba cosas de él. No, todos no son confiables. ¿Por qué? Si son amigos. Ahí dice que son amigos. Son mis amigos. Y le tuve que decir, aprende a desconfiar, pon filtros, haz esto, no digas esto. Y él me miraba como diciendo, qué mundo tan horrible. Claro. O no dejes tu gaseosa en una fiesta, en una reunión, porque te pueden echar algo. ¿Quién me va a echar algo si son mis amigos? Pero mira, ¿sabes qué es lo que me parece más complicado? Este, que... Ah, que vamos a ver después de la pausa. Vamos a ir. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos con el colegio. El colegio de los neurotípicos, los normales. ¿Cómo relacionarse? Ya volvemos. No, 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 no. Estamos de vuelta en 3G hablando del síndrome de Asperger y le quité una pregunta de la boca, Natalia, Nati. Lo que pasa es que estoy pensando, por un lado, son personas que necesitan como muchísimo monitoreo, y por otro lado, o acompañamiento, ¿no? Y por otro lado, lo que más quieren los papás es que los hijos ya no nos necesiten, ¿no? Lo mismo que los terapeutas con los pacientes, o sea, que ya no te necesiten, ¿no? Pero ¿cómo hacer esa transición? O sea, ¿cómo, no sé, de repente, o sea, llega realmente a este nivel de autonomía o se le hace la posta a alguien, ya sea la esposa, el hermano, los hijos de él? O sea, por el nivel de participación que requiere de ustedes, ¿no? Yo creo que el tema es informar a todo el círculo cercano o a los que se va incorporando al círculo. Yo conocí en Chile a un periodista de 27 años que fue a dar un testimonio a un seminario y era periodista, era muy talentoso y fue con su enamorada neurotípica. Y lo que él dijo fue interesante. Dijo, tal vez mis padres me acompañaron durante más tiempo en la vida antes de soltarme. Eso es lo que tenemos que hacer, acompañarlos durante más tiempo del normal. Y no hay dilema de sobreprotección. No, no hay dilema. Y la chica que fue con él, que era su enamorada, era una amorosa y dijo que ella le había enseñado ciertas cosas como, por ejemplo, hacer más cariñoso, abrazar. O sea, ella tomó de alguna manera la posta, pero lo quería muchísimo. Tú me decías que a veces les molesta ser tocados o que les roce la ropa o cosas por el estilo. Claro. Se sienten diferente también. Una cosa que aprendí con Ernesto, que yo no sabía, yo decía, ¿por qué los ruidos? Nicolás tenía terror a ciertos ruidos muy altos o a esas tías que tienen una frecuencia muy aguda y llegaba a tomar odio. Yo también estoy comido. Claro. ¿Por qué? Porque escuchan sonidos, en el caso de Nicolás, que es auditivo, digamos, sonidos que no escucho yo, de en canciones. Él dice que va a ser músico. Me dice, mire este acorde, ¿cuál? Yo no escucho, en el caso de él. Hay otros que son, sienten distinto. Entonces, hay asperges que se quitan la ropa o cierta ropa no la soportan. Entonces, chiquito, está loco. ¿Qué le pasa con un polo y con el otro? Sí. Hay texturas que ellos... O sea, hay un tema sensorial que es real. O sea, que hay que entender para poderlos entender. ¿Cómo se llama esta unión de los sentidos? Ah, la sinestesia. La sinestesia. O sea... Están escuchando una canción y ven una serie de colores. Es una gama de colores. Quiero nomás nombrar algunas personas, personas famosas con Asperger. Albert Einstein, se supone que era Asperger. Isaac Newton, probablemente también. Nicola Tesla, que es un famoso físico, trabajado sobre la electricidad. Bill Gates, Steven Pilber, Tim Burton. O sea, gente con cualidades muy, muy particulares. Y el tema que habíamos dejado en el bloque. Hay que colocar a un niño Asperger en el colegio. ¿Cómo hacerlo? Es decir, ¿a qué colegio vamos? ¿Cómo negociamos esta entrada en el colegio? ¿Cómo se debería hacer? Digamos que hacer una inclusión de una persona con síndrome de Asperger pasa porque los profesores sepan de qué se trata y porque los alumnos también lo sepan. Y que se haga una cultura de tolerancia, ¿no? Y de respeto a un pensar diferente. Y que al final, como decía, son dos culturas que pueden intercambiar mucho una de la otra. ¿No? De cómo ve el mundo una persona de Asperger. ¿No? Se recomienda más eso que un colegio especial para... Claro. Ya. Totalmente. El inclusivo. No existe un colegio especial. ¿Qué pasaría si el mundo fuera el mundo de los Asperger y los neurotípicos fueran la minoría? ¿Cómo haríamos nosotros para adaptarlo? Como dice Nicolás, ay mamá, no hay que discriminarlos. No hay que discriminarlos. Eso dice tu hijo. Cuando va a ir a una fiesta de neurotípicos, yo le insisto que vaya y él me dice, no, yo estoy bien entre mis Aspergers. Dije, por favor anda, por favor anda. Ok, no los voy a discriminar. Él tiene una vida absolutamente completa. Ellos no discriminarían, digamos. Él no discriminaría. Hay que cuidarse de los neurotípicos más peligrosos. ¿Qué es lo que tú sientes que tu hermana ha aprendido de ti? ¿Y qué has aprendido tú de ella? La verdad, nosotros siempre hemos estado muy distanciadas. ¿Sí? Sí. Porque el... Todo el tratamiento que ha recibido mi hermana ha sido bien difícil. Nosotros vivíamos en Guaral, entonces yo me he criado de alguna manera sola, aparte. O sea, mi mamá se encargaba de que Alessandra llegara, hiciera sus tareas. A tal hora ves televisión, le tenía su horario de ver televisión, su horario de hacer tareas. En cambio yo me volví una persona completamente independiente. Yo sabía que era hacer mis cosas. Entonces he crecido distinto con ella. Que eso es una cosa interesante, porque yo al tener dos hijos también, cuidado con darle demasiada atención a uno y descuidar al otro. Claro. Eso, y ahí vienen los problemas de los hermanos que dicen por qué hay... Tanto así, que mi hijo menor me dice por qué yo no fui Asperger. Claro. O sea, tanto así. Lamentablemente tenemos que terminar el programa porque la hora es la hora y cualquier Asperger lo entendería, pero nosotros a veces no querríamos seguir hablando. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros y por contar estas experiencias. A ustedes, sencillamente una maravillosa lección. Si nosotros viéramos con más claridad todo lo que es este fenómeno de la neurodiversidad, como dicen los Asperger, podríamos ser mucho más felices. No se olviden de escribirnos en nuestro correo, 3-g arrobaspidi.com.p. Chao y buenas horas. Chao y buenas horas. Chao y buenas horas. Chao y buenas horas.